Si tú eres una de las personas que está esperando que esta película, Winnie Pooh, Miel y Sangre, se estrene en Latinoamérica, pues déjame decirte que Cinemex ya está estudiando la posibilidad de traerlo a las salas de todo el país de México. Así que, muy atentos a cualquier noticia sobre Winnie Pooh, Miel y Sangre.